¡SALUDOS DESDE MI GUARIDA, SOY ARMETEUS, Y HOY ESTAMOS EN GELGIA! Como veis estoy en un sitio totalmente distinto donde lo dejamos. ¿Por qué? Me ha dejado de grabar el programa y para colmo de males el archivo se ha dañado. Así que en el trozo que estaba matando a la serpiente esa de agua lo único que he hecho es matar otras dos serpientes que son como peces raros de agua también y ya está, nada más. Y llegas a este sitio cayendo desde arriba y me he comprado la careta de flor y se ha abierto esto, la puerta. Y aquí es donde estoy buscando a ver qué tengo que hacer. Tengo que ir a por los bosses seguramente. Voy a ir para arriba a ver si encontramos algún boss que matar. ¡Eh, eh, 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 eh! Me da rabia que haya hecho eso el programa porque nunca me lo ha hecho y me lo ha hecho ahora y no estoy seguro del porqué. Manzanas... Sé que parece esto el Candy Crush y el Pet Saga pero bueno... Esto que... A ver... ¿Qué narices? Esto que he cogido, ¿qué hace? ¿Coge un bicho? ¿Qué hace esto? ¡Ah, encoge! Ay, pues espera un momento. Entonces creo que sé... A ver... Déjame pensar un momento... Si he hecho esto por aquí... Entonces... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vale... ¿Qué narices? Eh... Pero si no he tocado nada, ¿qué ha hecho esto? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Dónde va? Ah... Ah, bien... Espacio exterior... Un cometa... Y... Se murió. A ver, si se murió en el espacio exterior no puede haber sangre aquí. Perdona, eh... Pero... Ahí sí se han equivocado. ¿Cómo va a haber sangre en un sitio que...? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Pero cómo... Esta vez no puedo ir a la torre. Tendré que buscar otro sitio. A ver... A ver qué encuentro por aquí primero. ¡Ah! Las polas. Bueno, 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 bueno... ¿Pero qué pasa aquí hoy? Vamos a ver. Vuelta a intentarlo. Subimos... Esto fuera. Esto fuera. La verdad es que la canción sí que raya. Esto que he dicho es porque el personaje ha dicho que... Que alguien pare la música. Y la verdad es que raya un poquito, sí. Y esto parece Candy Crush. Suponía que necesitaba mi ayuda. Supongo que olvidó cómo usar el radar. Es muy útil para buscar monstruos pequeños. No, no, sí. Sí, ya lo veo. Está ahí. El problema es darle. Creo que con una cosa que tengo... Sí que le puedo dar. ¿Es este? ¿Este? ¡Ah! Pero si le he dado bien. Ah, con esto. ¿Dónde está? Eh, que con esto te estoy dando, eh. Perdona que te diga. Y esto no lo puedo romper, ¿no? ¡Sí que se puede romper! ¿Qué...? Vale, vale, vale. No, pero me tendría que hacer pequeño yo. No puedo... No puedo pasar... Para romperlo. Si no puedo pasar para romperlo, voy a pasar al siguiente boss. Y ya encontraré algo. Vamos a ver... No. Nada. Fuera, fuera, fuera. Las bolas de las narices. Que sí, lo sé. Eh... A ver... ¿Y esas estrellas para qué son? No me ha dado nada. Por ahí no quiero bajar. Antes quiero mirar por arriba. ¿Esto qué son? ¿Tres? ¿Me pone estrellas tres? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabas de encontrar un sombrero. Ve al menú personalización. ¿Esto qué llevo puesto? Por favor. No veo con la nube. Juraría que ahí había un monigote o algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Por favor. Vale, veo que el programa sigue grabando. No. A ver, voy a ir por aquí. Voy a intentar coger todas las estrellas, por qué os parece. Ahí está. Dos. Tres. A ver. Coge, coge, coge. La que queda. Por favor. Me curo. Subo. Subo. Y no hay nada. Bien. No, se ha guardado aquí. No. Vale, se guarda aquí. A ver, uno está. ¿Qué ha hecho esto? Ahora. No. 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 No, se cavaría abajo del todo. Me pongo de malvo. Fuera ya. Tanta felicidad. Fuera. Fuera. Au. Vale, este está hecho. Alá, encogeros. Alá, encogeros. Aquí hay uno. Fuera. Hay otro abajo pone. A ver, esto hay que hacerlo de alguna forma. Que es pinchándose con lo de arriba. Y es con esta cosa de aquí. Pero no puede abrir esto. Fuera. Recargo. ¿Pero cómo se os pone que toque? Qué narices. ¿Dónde está? La metralladora. Por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que esto no sé hacerlo. Esto no sé hacerlo. Nunca me ha salido bien. Vale. Ha ido a por mí. Vale, al menos ya sabemos dónde hay otro. A por él. O no. Ah, vamos, vamos, vamos. 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 Cogemos esto. Y a por él. Ah. Que sí, Néstor, que sí. Vamos a esperar a que se me vaya esto. Eh. ¿Es este? Metralladora. Si lo veo. Oye. Vamos a coger esto. Algo servirá. Vale. Alá. A ver si por fin te mato. Que me estás tocando la moral. Es que no. No, no. No, no. No. Madre mía Lo he conseguido, sí Dale fuerte, anda, dale, dale, dale Y que se clave en la portería Oh, por Dios Bien ahí, eh, en lonchas Oh, bien Y qué me falta, a ver, coge las estrellas Que no sé qué son Vamos a ver Por aquí Aquí había el sombrero Sombrero Es un poco raro Vamos a coger ahora esto Vamos Por aquí Seguimos subiendo Eso no se me había ocurrido ¿Ves? Claro Te encabezonas con una cosa Y ya No piensas con claridad Ay, es verdad Esto Y ahora hacer A ver Ha falta que Yo atine Para que esta cosa Le eche Lo que tiene que echar Al bicho Vamos, vamos, vamos Pero échalo Pero, ¿tú funcionas? Bua, 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 bua Ay, vamos a ver Ahora Qué narices Oh, oh, oh Oh, oh Qué narices Un cavernícola Hello Dale, dale, dale Clávalo, clávalo, clávalo A traspasar hasta el suelo Vale Ahora en teoría Ahora en teoría Me mato Me mato Bueno, al menos Se vencía a los dos Vamos Vamos a por él Uy Vale 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 A ver Uy Uy Palomitas Uf Ya no Ya no son palomitas Dime que se abre algo Pero Qué puerta es esa Qué puerta es esa ¿Puedo ir por aquí? Vale Porfa Porfa Caiga Para curarme Vale Suerte que he empezado ya a coger las estrellas ¿No? Cogeremos las estrellas Vamos a ver Tengo 15 17 No tengo vida Es que no tengo vida Una ¿Están todas? Ah, pues sí Teletransporte a la nave Porfa Caiga ahí Para curarme Iría muy bien No debe de esta manera Necesito furia Aire Dice Necesito un traje Anticursilerías Perdón Por no leerlo de antes Porfa Caiga para curarme Oh ¿Qué es eso? Mi precioso hijo Mi hijo El que no había No haría daño a una mosca Aunque Odiaba a los conejos Ja, ja, ja Entonces ¿Te van los pingüinos? No he venido a juzgarte He venido a matar Me apetece comer Una patata Una pata de conejo Además Hoy la broma De antes En guardia Parece esto Yo que sé Bueno, bueno, bueno Sí, hombre De aquí como salgo Si no me he dejado Muerme Vuelta a intentar Vamos a ir a por ese primero ¿Qué? Ajá Ah, vale Jejeje Vale, vale Ahora sí lo pillo Aquí se me han mezclado Todos los Espera Si este me sigue ¿Podré llevarlo hasta el otro? ¿Me sigue? No sé si me sigue Vale, vale Ah, me tendría que seguir este ¿Vale? No Vale, cogemos comida ¿Pero qué no me sigue? Vamos Sígueme Corre, corre, corre No 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 se puede hacer así Y como los matos Que no Otra vez Sí Tu hijo ¡Aaah! ¡Aaah! Se acabó Otro menos ¡Aaah! Por Dios ¡Qué difícil Se acabó ¡Bicho! ¡Aaah! No, no es más difícil Que va ¡Uf! Lo mejor Será atacar Desde arriba A ver Esta cosa Se tiene que acercar A mí Vamos, vamos Vamos Me pico Vale Vale, ahora sí Otro menos Sí Es que Jolines Menudo vídeo Vamos Vamos a ver Y ahora ¿Hacia dónde? Es el de las flores No No Jolín A por el siguiente A por el siguiente Dios, 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 ¿qué es esto? ¡Qué narices! No, 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 no. No, no, no. ¡Hombre, ya! ¡Otro menos! ¡Hombre, en verdad no se haría de sangre, creo! ¿Es un cupcake? ¡Hombre, en verdad no se haría de sangre! ¡Hombre, en verdad no se haría de sangre! ¡Hombre, en verdad no se haría de sangre! No sé dónde lo va a clavar porque para allá hay camino, ¿eh? Pero bueno... ¡Otro más! ¿Hombre, en verdad no? ¿Hombre, en verdad no se haría de sangre? Creo que fui el único que se dio cuenta. Si pudiera usted venir y rescatarme, y eso, me las apañe para activar un teletransporte. Estoy al final del club, esperándole. Ahora estoy en un sitio llamado Party. Bueno, fiesta, pero es un club. Y no sé qué es este sitio. No veo nada. Oh, vida. Mis ojos, mis pobres y torturados ojos. ¿Cuándo volverá la luz? Menos mal que tomé mi medicina. Eh, eh. Eh, 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 calma. Yo me llevo el pastel. Oh, la cuchara otra vez. Otra vez, catapulta. Adiós al bicho. A la estratosfera. Y más allá. Vale, abajo veo algo que no me está gustando, ni un pelo. Vamos a ver. Porque entre una cosa y otra... ¿Qué dices? Se le ha ido, se le ha ido. Fe, 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 fe. Pero si solo estaba tocando dos teclas. Oh, ratoncitos. O muchos. A la... Es una rueda, no sé yo si saldría sangre. ¿Sabes? Prefiere por arriba. Bueno. A ver. ¿Aquí hay algo? Vale. Dicen que soy el DJ mali... Un DJ malísimo. Me echaron por pinchar éxitos de los... 80. Ahora verán lo bueno que soy. Que buen los láseres mortales. Ajá. ¿Otro que se le ha ido la pinza? Vale. Ah. Cogen las estrellas. Ah. Bueno, no es muy difícil, ¿no? Bastante sencillito. Wee... Adiós, bicho. Ajá. Y se acabó, bicho. ¡Hala! Otra menos. A ver, ¿cuál es el siguiente? ¡Buah, tío! ¿Qué pasote de fiesta? Creo que me he pasado un poco. Todo me da vueltas. Y más vueltas. Gente, dejad de moveros, hombre, ya. Ajá. No, esto es volver a hablar. Voy a coger un poco de vida. Vale. Ahora este. ¿Y cómo se supone? No, es que es ese. Rabbit Club. No, este no era. Era el C. Ahí está. Otro menos. ¿Eso es una cámara? No me gusta la música. No me gusta bailar. A mí me van las... Tipas raras. ¿Me entiendes? Haz unas cuantas fotos y te pongo en la lista. Ajá. Esa cosa es más fea que yo que sé. A ver, a ver... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es este? ¿A quién tengo que hacer la foto? ¿Encuentra a la chica? Ah, yo qué sé. Ah. Madre mía. Qué porquería. Alguien como yo no puede estar en este sitio. Me alegro de este antro. Sayonara. Pringaos. Me llama el sensual mundo de la banca. ¿Qué narices? Hola, gracias por darme esta oportunidad. Quería solicitar el puesto de... Espera. ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios, no. Vale. Esto está siendo muy raro. O sea, me pide que el de la otra me haga fotos. Le hago fotos a otra. La otra se muere. Ay, menudo caos. Hombre, una fiesta suele ser un caos también. O no. Depende. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Otro. Qué narices. ¿Cómo es que llevo...? Ah. Vaya. Me llamo Dr. Beat. El doctor del ritmo. Nadie puede dar... Puede parar mi pegadizo a ritmos. ¡Hundido! ¿Y cómo se supone que voy a matar a este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, os seré sincero. No sé qué ha pasado. Creo que he caído muy fuerte de arriba o algo y se ha puesto acá abajo el bicho y... No sé. No hay explicación para esto. Ni lógica, ni lógica, ni nada. Así que... Así que... Creo que... Lo voy a dejar por aquí antes de perderme más en este laberinto de club. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a me gusta. Compartir el vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Porque no solo hay esta serie, también hay otras. Ya sea de Minecraft, etc. Y bueno... Espero veros a la próxima. ¡Adiós!